... 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 La Oración Internacional de Diálogo 2013, declarada por la ONU como el año internacional de diálogo. Diálogo, conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas. Es lo que hemos hecho durante estos cuatro años, dialogar y fomentar las cuatro características importantes de todo ciudadano del siglo XXI. comunicación, creatividad, cooperación y el espíritu crítico. Estas herramientas que os he mostrado os acompañarán en vuestra vida. Vida, propiedad cualidad esencial de los animales y las plantas por la cual evolucionan y consiguen una adaptación. Adaptación, conjunto de cambios que se realizan para destinarlos a un medio distinto. Así que el sistema físico partiréis de unas condiciones iniciales y a lo largo de la etapa habéis evolucionado, adquiriendo numerosas competencias que os harán merecer cualquier pronunciamiento. Recuerda que nos recuerda los efectos de ese cambio climático. Y así llegamos al final del camino, en el que no me queda más que desearos que la fuerza os acompañe junto con las palabras de Cavazes. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías aprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halla es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto, con tanta experiencia entenderás ya qué significan las críticas. Muchas gracias a ti. El discurso va para ellos. Mis queridos charlatanes, ¿cuánto habéis hablado estos cuatro años? En matemáticas, en música, en lengua, hasta en educación física. Sin duda seréis excelentes recutores radiofónicos. ¿Cuántas horas os habéis llenado con tanta charla? Vuestros profesores alucinaban, de verdad, tanto teníais que contaros, y siempre en clase, qué paciencia han tenido con vosotros. Aunque esto va a cambiar. Se acabó la buena vida, el vivir de las rentas, el estudiar poco o casi nada. Si lo que lleváis de estiluto os ha parecido duro, vais a alucinar. Los dos próximos años van a ser de esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Da igual si estudiáis bachiller o FP. La época de arroparos termina y empieza la de la responsabilidad. Es el momento de esforzaros, mi señora lo grande, de visualizar ese trabajo en el que trabajaríais, aunque no os pagaran. Tenéis que ir hacia él. Estudiar lo que sé y luchar para conseguirlo. Yo lo hice hace 34 años y creerme, no pienso en la civilización. Yo podría hacerlo hasta los 90 años. Y eso es lo que quiero. Y eso es lo que queremos todos los padres para vosotros. Siento deciros que me os trataréis que dentro de unos años vosotros estaréis donde nosotros estamos ahora. Yo os aseguro que nos vais a adorar y os vais a reír poniéndoos igual de intensos con vuestros hijos. Nadie experimenta en cabeza ajena. Tenemos que meter la nuestra y el que no nos cabe. Así que paciencia y experiencia, no hay otra. Eso sí, podríais empezar con este consejo. Hablar. Hablar mucho este verano y grabar un programa de radio para vuestros amigos que duren el 4-7. A ver si empezamos el nuevo curso con unos adolescentes más maduros, más receptivos, más empáticos y menos para la chiles. Sería increíble. Sería el primer paso para caminar hacia vuestro futuro. Es el que esperamos donde se divina a vuestro lado. Feliz día y feliz día a todos. Aquí estáis, con el mejor traje que voy a haber confeccionado durante estos años, con ayuda de nuestros profesores y familia. La educación. Que os va a acompañar no hoy, sino siempre. Ya lo dijo Miguel Rojas Sánchez. La educación es el mejor traje para participar en la fiesta de la vida. Hoy decidís adiós a una etapa de vuestras vidas, pero comenzáis otro programa en la que deberéis proseguir con vuestras vidas. Ha sido lo rato de estos años donde realmente os habéis transformado en lo que sois ahora. Los primeros años de vuestra adolescencia se quedan grabados entre las paredes del instituto. Espacios llenos de momentos y sensaciones. Todos hemos aprendido, reído, enfadado y algunos acelerados. Pero sobre todo, hemos disfrutado de crear los momentos que quedarán en vuestra memoria. Que aunque el tiempo sea fíjero, los recuerdos serán eternos. Este momento marcará un ámbito y un después en vuestra vida. El paso de la adolescencia a la vida. Cómo al final viarse en sus correspondientes emociones fuertes, los intercambios o Asturias. Así como las excursiones y actividades que habéis vivido estos años. Cada cual más especial. Son múltiples anécdotas que recordaréis en común. Son muchos los momentos vividos, demasiadas cosas aprendidas y muchas lecciones de vida. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no el camino, se hace camino en alma. Muchas gracias. Gracias a ustedes por vuestro cariño, cercanía y comprensión en nuestro viaje educativo. También queremos agradecer a nuestras familias, quienes han sido nuestro apoyo incondicional desde el principio. Han estado allí para celebrar nuestros éxitos y consolarnos en nuestros momentos más difíciles. Han invertido tiempo, esfuerzo y amor en nuestro crecimiento y desarrollo. A ustedes, mamás, papás, abuelos y hermanos, os daremos un agradecimiento eterno. En este punto, es importante reflexionar sobre lo que hemos logrado y las lecciones que hemos aprendido. La educación no se trata solo de libre examen, sino también de crecimiento personal y desarrollo de habilidades que nos ayudan a elevar a nuestras familias. Hemos aprendido a ser perseverantes, a trabajar en equipo, a enfrentar desafíos con valentía y a tener menos miedo en la toma de discusiones. Algo que tenemos todos muy presente en este tema, ¿verdad? El dilema de ciencias o letras. Pero bueno, bueno, esto ya vendrá. Ahora nos encontramos en un punto de inflexión. Es el momento de perseguir nuestros sueños, descubrir nuestras pasiones y trazar nuestro propio camino. No tengamos miedo de enfrentar los desafíos que vendrán, porque ya hemos demostrado que somos capaces de superar cualquier octavio. La grabación no marca el final de nuestro viaje educativo, sino el comienzo de uno humano. Nos espera un futuro lleno de cambios y avances, y le hemos estado preparados para adaptarnos y aprender constantemente. En nombre del alumnado, queremos agradecer nuevamente a todos los que han hecho posible este día. Estamos orgullosos y emocionados por lo que el futuro nos preparará. Por último, queríamos dedicar unas palabras a Roberto, nuestro jefe de estudios. Un hombre fuerte y un gran luchador. Alguien que si por algo se caracteriza, es por ser muy buena persona. Y la verdad, sin él no se respira el mismo ambiente en el centro. Con él todo es mucho más fácil. Y bueno, ya vamos a tener el nuevo el trabajo muy pronto con nosotros. Sabemos que él nunca se rinde. Desde aquí te mandamos mucha fuerza y apoyo. Muchos besos. Feliz grabación a los que empezaron siendo compañeros de aula y ahora forman parte de nuestras vidas. Después de estas palabras, nos gustaría compensarle con un único detalle a nuestra tutora por su gran labor como profesora y los malos ratos que le hemos hecho pasar a la compañía José. Por eso, por favor, suba al escenario. Ahora, cambiando a la oficina y límica, que nos ha dado tan buenos momentos, sinceramente no he visto tanto suscenso junto con la vida. Agradecer a Marta que hay que corregir esos exámenes tan lamentables. Solo por eso se merece una buena caja de droga. Gracias a ella, hemos aprendido que alcohol más alcohol, él le saca. Pero bueno, eso lo confirmaremos mañana. Sobre violencia y biología, le sacamos a nuestro querido profesor y nos olvidamos. Sabemos que no lo vas a admitir, pero somos sus alumnas favoritas. Tu asignatura nos enseñó cosas muy útiles. Por ejemplo, un día llegué a mi casa y le dije a mi madre que si cruzamos un becerro negro con uno blanco, saldrá a casa. Y sinceramente, creo que se está planteando con el meradocio.